No me he parado, no me he parado chavales, porque no me merece la pena Mira los que llevo como para pelearme con el tío ese, no me merece la pena Son dos, no tengo cura Oh oh Que poco me gusta que este esté aquí dormido, tío ¿Dónde? Está solo, está solo, loco He matado a uno y el otro me ha matado, tío ¿Los de la AK? Es el chino de ayer, sí Pues le vamos a meter un raideo, bro Ahora los vamos a vigilar con saco Yo tengo saco Los vamos a vigilar En esta que se piren, bro En el Scrappy Les bajamos con los C4, ¿no ves que tenemos C4? Y es pum, 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 topa abajo No voy a pelear sin curas, tío Ni de coña, llevo mucho Hay que reciclar tela, tío ¿Cuánto tenías tú dos líneas de azufre antes enterrado? Sí, por ahí Pues ya, a ver, mal, aquí tengo yo tres líneas Eso lo voy a vigilar yo en cuanto se vaya nada Petro, bro ¡Bum! ¡Vente esta! Guille, ¿te puedes ir a su casa, bichea? ¿Tienes saco por allí? Sí, hola No puedo hacértelo, ¿a qué? ¿Qué? Está el Scrappy aquí, pero tiene una mierda de base, bro ¿Quieres tirarle...? Es que ¿sabes qué pasa? Que si viajoran HQ... Lo que tú quieras, si quieres le tiramos Tú piensas que tiene antigrifé, hay que entrar rápido Y con ellos dentro, pues pueden ser problemas ¿Qué hacen? ¿Se mueven o algo? No escucho nada, bro Eh, bro, creo... Se están haciendo las cavadoras, ¿sabes? ¿Ellos? Seguramente sean estos, bro Si me veo con Lou, le puedo robar hasta el Scrappy ¿Le quieres robar el Scrappy? Si te traes Lou, no podemos subir Voy Hostia, los vecinos de enfrente acaban de levantar Ruth Los de la casa del DS, de la asesinera esa Sí Del super Sí Bro, que tiene combustible, que me lo llevo ¿Todo estás llevando? Sí, 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 sí Llévatelo ¿Cómo está el techo? ¿Te puedes bajar una planta? Tiene un... ¿Cómo? ¿Si te puedes bajar una planta? Que si puedes bajar plantas para abajo Sí Pues para deciros que os vengáis directamente con Pepo Mía, meted dentro Bro, los antigriféos... No los tiene conectados, ¿eh? Ille No los tiene, ¿no? No Y no se puede bajar Es trampilla, pero una planta no la ahorramos, ¿eh? Lo que pasa es que pillarlo fuera Sería más bien matarlo Y entonces petar Para quitarle las armas de afuera, ¿sabes? Yo que sé, detrás de 4C4 y todos los Pepo y las explosivas aquí Vale, uno cruzando la carretera ya Mocha, detrás de la piedra lo tenéis Con una caja, bro De rosa Voy, voy, voy Uno se ha pegado a kill por la montaña con todo escondido Y me cierra la trampilla, bro ¡No! Bro, ¿pero qué juego es este, bro? Que le pega doble mocha y un puño de gis ¿Cómo no se muere? Bro, you player Como no se muere Mira esto, tío Mira esto, bro Muy raro, bro Han tirado en esta dirección Y no han vuelto No, porque han venido dirección playa F-22 Quédate ahí por si vuelven Vale, ya está Aquí están, aquí están, bro Se han hecho una casa nueva Se han hecho una casa nueva Con todo el metal que han sacado 100% Esta casa antes no estaba Esta casa no estaba, Guille ¿Es a ti? No, 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 no Yo estoy escondido Me va a matar este Apúntale Me ha visto Ayúdame Dale, dale, dale Madre mía Me ha matado Bro, se gira Se gira y me deletea, hermano Esperamos en su nueva base ¿Qué? Vamos a esperarnos en su nueva base Aquí paro Vamos y embarca ¿Tenemos barca, Guille? Sí Tenemos Bueno, teníamos una ahí en la puerta Por rápido, rápido para casa Rápido Pero rápido es rápido Mira, mira la casa que se han hecho En un momento, bro Mira, ya hay uno ahí Ya han dado un viaje y todo, hermano ¿Tenemos escaleras? Sí, sí Mira, por aquí puede entrar Vale, está abriendo Sube, sube No se podía Bro, creo que hay uno en el agua, eh Muerto Vale, lootealo Buah, 12-4 a la puerta Y estamos en el núcleo Dos no creo, serán más Pero yo no creo que tengan aquí todo Vale, abre Me he matado Pero lo he matado, creo Sí, pero ha cerrado la puerta, bro Cuanto hay lootea Carga, Pepo Tengo saco Carga, Pepo Estoy aquí ya Vale, uno ya por fuera Nada, que lo podéis matar Aquí, aquí Vale, os voy a entrar por una puerta Os voy a entrar por una puerta Buena Está arriba Cuidado que tiene piqueo eso, doble Guille, os va a explotar, Guille Os va a explotar Me lo he matado Lleva a dos Me cubro, eh, cubre ¿Estás reviviéndome? Sí ¿Tenéis curas para mí? Dame Pepo Y cura Dame Pepo Yo no tengo ¿Y Pepo? ¿Pepo? ¿No? Me he matado, eh Uno por detrás, ya Vale, Guille Guille ¿Por qué no te vienes con el Scrapi Con un C4? Vale, me ha dado ¿Por qué no te vienes Con dos C4? Sí, sí Yo estoy tirando para allá Vente, vente conmigo No es Scrapi, bro Muerto uno Vamos, ¿no? Súbete, súbete para arriba Muerto uno equipado Buena Muerto otro Garrido, vamos Bro, si te has dejado todo abierto Bro, os necesito ya Os necesito, bro Os necesito Yo le tiro ya De una para allá, hermano Es que no puedo, bro Lo necesito, bro Voy a morir, eh Estoy llegando Muerto Muerto 12-4 adentro, Guille A la puerta al morir, eh Sol metal y todo lleva este, bro Ahí está el morir, ¿no? Sí Sí, 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 Guille Peta, peta ya Peta ya Guille, te ha entrado uno Ah, vale, eres tú Pues looteando Looteando, looteando, hermano Haz peta Entra ya, tú entra Entra, cierra Rompe saco Armario, rompa armario Rompa armario Rompa armario Vale Hago puerta Guille, plan y martillo Guille Ahí, el cuerpo ese tiene de todo, hermano Vale, vale, vale Cubre, cubre, cubre Una puerta Guille, la puerta, la puerta Guille, la puerta Lo tienen todo aquí, Garrido Sí, cubre Vale, aquí tengo puertas armadas ¿Sabes? ¿Me escuchas, Tore? ¿Qué? De mi dirección De mi dirección un hashi azul Desde su vieja casa Te estoy siguiendo la espalda, ¿vale? ¿Vale? Métete Hago armario Ay, mía, lo que tienen aquí, bro Una caja de azufre, bro No he visto esta de torreta Cárgate el pepo Cárgate el pepo Hay uno cargado ya Vale Igual que no cierre la otra puerta, ¿eh? Guille, toma Craste un armario Craste un armario Toma Claro, si afuera Afuera queda de todo, bro Tres hashis tenis fuera Vale Echate para atrás Que te pueden tirar un pepo Lo sabía Me mata ¿Te he matado? Sí, sí, sí Vale Sí Voy a hacer sacos, ¿vale? Uno de ellos se ha matado Claro, porque van a venir con pepo, bro Y uno arriba en el tejado Sí Estoy aquí, pero Diez minutos se reinicia esto, bro Pues Venid Y Conectaros rápidos Para en el resto Matarlos Hola, primicos Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a poner un saco Y tú, ¿dónde han muerto? Al lado del armario, bro Debajo Del hueque Tío, es que Muros, torretas Madre mía, lo que tienen, bro Madre mía, lo tienen todos aquí, hermano Tío, 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 tío No puedes poner puertas ahí, él lo ha hecho Si pero de chapa tío Guille tú tienes saco pero con cool down Si estoy aquí fuera por si se cae esto meterme rapidísimo Seguro, perfecto Perfecto Y ahí me están disparando Voy a intentar algo después de resta Voy a intentar algo bro Voy a disparar los techos Me ha dado mocha agachado en una escotilla que no se me ve hermano Me ha dado mocha agachado en una escotilla que no se me ve ¿Me ha matado? He matado uno pero me queda otro Dentro He sido el primero Dentro también bro Me subo por la escala soy yo eh Uno muerto, otro muerto Otro muerto Todos muertos bro, lutea, lutea Eso Eso perros Eso Oh, para dentro bro Vacía, vacía y entra Sal 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 primero Sal Sal Abre Listo Tienes codo de los bro Toma Ponte saco que eres el único que no tienes Dentro Yo he venido preparado Grande bro Vale, cogete el 96 Bro, cogete el 96 Cogete el 96 Y al techo Que no Yo rompiendo todo L 96 y al techo Garrido Vale, ¿un nack es? ¿Un nack es por este lado? Mátalo, por ahí Venga Me voy a llenar y me viene el scrapie Por esto merece la pena Un buen ordenador, chavales Ahora, ahora Ya ves, ahora mi casa full metal De gratis Básicamente Le hemos raideado En verdad Ahí no está su loot No están los compos Ni nada, Guille Vigila, vigila Ahí está Ahí está Lo que han sacado de PvP Y en el raideo Hazme caso, Guille Hazme caso Ahí no tiene Claro, ahora gastamos pepo Y le reidamos la otra Hazme caso Que esto no es su loot Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Tchau Gracias.